Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho estos portaservilletas de una forma súper fácil. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar tubos de cartón. Con una tijera voy a cortar aproximadamente 2 o 3 centímetros del tubo. Intenta que el corte te quede lo más recto posible y si no es así lo repasas con la tijera. Para dar color al tubo de cartón vamos a utilizar la pintura Duddling Metallics en color rojo festivo. Pintaremos el tubo por dentro y por fuera. Cuando esté completamente pintado, lo dejamos secar. Para la decoración vamos a utilizar una rosa de porcelana fría. La vamos a pintar con pintura acrílica de American Decor Art en color negro. Ya se ha secado la pintura negra y ahora con la pintura acrílica Duddling Metallics de Decor Art en color oro imperial, vamos a dar un toque dorado a la flor. Mojamos un poquito el pincel, muy poco, y repartimos el color dorado por las partes que resaltan de la flor. Es decir, no vamos a meter el pincel en los recovecos de la rosa, sino que solamente por los bordes. Para decorar la parte de arriba y la de abajo he cortado dos cintas que tienen purpurina. También puedes utilizar goma eva de purpurina. La voy a pegar al borde con pegamento. También voy a pegar la rosa en el centro con silicona caliente. Como veis, ya tenemos un servilletero terminado. Vamos con el siguiente. Para el siguiente también cortamos unos 3 centímetros al rollo de cartón y nos quedaría en este tamaño aproximadamente. Lo vamos a pintar por dentro y por fuera con la pintura acrílica de Coart en color moca claro. Ya se ha secado la pintura, ya tenemos el rulo seco y ahora vamos a cortar la servilleta que vamos a utilizar para decorar para decorarlo. Cortaremos un trozo aproximadamente de la medida de lo que es el contorno del tubo. También quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tenemos el tubo seco de pintura, la servilleta recortada y ahora vamos a pegarla en el tubo. Para ello vamos a utilizar el pegamento mate para decoupage de DecoArt. Lo vamos a aplicar con un pincel ancho y plano por encima de la servilleta pegándola al tubo. Una vez que hayamos cubierto todo el tubo con la servilleta, la vamos a dejar secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a eliminar el papel sobrante con una lima de uñas. Muy suavemente vamos dándole por el borde para eliminar todo el papel. Para decorar el borde voy a utilizar cinta de lentejuelas, pero también puedes utilizar goma eva de colores o goma eva con purpurina. Voy pegando la cinta por todo el borde con silicona caliente. Y ya tenemos listo el segundo servilletero. Vamos a por el tercero. Y como hicimos anteriormente, hemos recortado unos 2 o 3 centímetros del tubo. Ahora lo vamos a pintar con la pintura Extreme Shein de DecoArt en color zafiro. Lo pintaremos por dentro y por fuera. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a decorarla con goma eva o foami con purpurina blanca. He cortado un trozo para la parte de arriba y otro trozo para la parte de abajo. También he cortado con una perforadora unos copitos de nieve con la misma goma eva. Y lo voy a ir pegando al tubo con silicona caliente. Primero pegaré las dos cintas arriba y abajo. Y después voy a decorar el tubo con los copitos de nieve. Y ya tenemos listo el tercer servilletero. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Ya tenemos los servilleceros para poner en tu mesa en estas fiestas. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, dame un like. Y compártelo en tus redes sociales para que llegue a muchísimos más amigos. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!